Juan Carlos, ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Hola, Gonzalo, ¿Cómo estás? Un el gusto es mío realmente y y hace tiempo que no conversábamos. Sí. Y bueno, vamos con gusto a a a conversar de lo que nos gusta, del del fútbol, de de todo lo que se viene, de todo lo que hemos pasado, y y bueno, ahí estamos. Así es, ahí estamos, ahí estamos, esperando que se postere el eliminatorio o no. Ayer conversábamos acá que a Perú sí le conviene que se postere. Bueno, si hablamos de 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 lo que nos conviene, sí. Sí. Podría ser por la manera como estamos enfrentando esto y y y en relación a al 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 estado de algunos jugadores. Claro. Pero pero eso no depende de nosotros. Gonzalo, eso depende específicamente de la Comebol. De acuerdo. Me imagino que de FIFA también. Eh eso nosotros no vamos a a tenerlo claro, creo yo, hasta el hasta el siete de marzo, donde se vuelve a reunir la el comité ejecutivo de Comebol, que es lo que nos anunciaron. Claro que sí, hay que esperar esa fecha, se ha complicado con el tema de Europa, pero claro, cuando Perú era el perjudicado, con la mayoría de Soccer, nadie le da bola. Ya cuando el tema pasa mayores a al viejo continente, a ligas importantes, y de alguna manera choca con Brasil, con Argentina, ya se hace una cuestión de estado. Yendo a lo nuestro, eh primer microciclo de eh Ricardo Gareca. Eh qué conclusiones se pueden sacar de dos días? Bueno, mira, eh si tú analizas el el desde la llegada de Ricardo del dos mil quince, eh si no me equivoco. Si si hago recuerdo, nunca hemos tenido, nunca tenido un microciclo. Hemos tenido, sí, eh llamado de los jugadores del medio local, una semana antes de que se den las fechas FIFA, pero microciclos como tales nunca hemos tenido. Claro. Eh todos entendemos, todos sabemos, mejor dicho, que la situación actual requiere medidas excepcionales. Entonces, eh eh al ver que el campeonato no empieza todavía hasta el mes de de marzo, posiblemente el doce de marzo, Ricardo, el cuerpo técnico, conversó con nosotros para eh tener la posibilidad de hacer estos llamados a chicos que básicamente los los conoce, lógicamente, pero no los conoce a cabalidad como otros. Claro. Y entonces quiere tenerlos un par de días para él conocerlos, el cuerpo técnico, eh quiero dejar muy bien claro que que el día lunes y martes, Ricardo, es poco probable que esté esté presente, él llega recién. Claro, claro. En estos días, posiblemente llega hoy, entonces tiene que cumplir con esa corta cuarentena primero, hacer su su examen este molecular y y ya estará yendo a la videna para trabajar convenientemente a partir del 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 miércoles posiblemente. Pero eh lo que se requiere o lo que quiere, perdón, Ricardo, es es que conocer más algunos chicos que tuvieron un un este desempeño bueno en el campeonato local y ha encontrado que esta es la mejor manera de hacerlo, insisto, son medidas excepcionales que se toman ante todo lo que venimos pasando. Claro, eh me imagino la mortificación cuando se dio la cuarentena y tuvo que rezar Argentina, me contaron que nunca lo viste tan molesto, es verdad o no? No, yo lo yo lo he visto en algunos en algunos momentos posiblemente más exitosa. Sí estaba molesto. Estaba molesto. No hay dudas. Porque por el el como todos nosotros no entendíamos nada porque el 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 fútbol había hecho un consenso, o sea, había tenido un consenso para que desde el año pasado este en base a protocolos con el ministerio de salud empiecen, empecemos a trabajar y había funcionado muy bien. Sí. El el eso eso nadie lo puede dudar. Entonces de repente de un momento a otro cuando veíamos que justamente en Sudamérica todos entrenaban y jugaban, en algunos lados están jugando los torneos, como en Chile que acaba de finalizar, como en en Colombia que sigue, en Brasil, en Argentina que recomienza y todo lo demás, y resultó que nosotros que habíamos sido los primeros en entrenar junto con Brasil y luego jugar, nos habíamos quedado rezagados otra vez. Claro, claro. Es lógico la es lógica la molestia de de Ricardo. A veces este de repente no se dan cuenta los que están gobernando que 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 es importante para la selección, que que se había manejado bien el tema, que con con protocolos y con este todas las precauciones prácticamente la posibilidad de contagio son son nulas. Y te quiero llevar al tema futbolístico. Hoy Perú, ¿está en cuidados intensivos? En las eliminatorias estamos en un momento muy complicado. Cuidados intensivos no creo, pero sí en un momento complicado. Y esta fecha para nosotros es una fecha importante, porque nosotros siempre lo hemos sabido. Lo que no queremos es perder de vista ese quinto puesto, ese cuarto puesto. Yo creo que tenemos que ser pragmáticos en ese sentido. Y con el inicio de las eliminatorias estamos en este momento en una situación complicada. Entonces, tiene una fecha una fecha doble con Bolivia en la paz, que es súper difícil, y con una Venezuela que siempre nos ha complicado en la eliminatoria. No nos gana, pero nosotros tampoco ganamos. Necesitamos llegar en 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 óptimas condiciones. Por eso al al comienzo tú con razón y con lógica decías a Perú hasta le podría convenir. Claro. Que suspenda esta fecha doble. Por la. Para llegar mejor. Como viene. Así es. Y como y como este tenemos algunos jugadores que todavía no se recuperan. Pero estamos. Mira, nosotros seguimos la línea, nosotros seguimos la línea de nuestro trabajo. El cinco, si no me equivoco, nosotros enviamos las cartas ya a las primeras cartas, que es que es una mera formalidad. Es una no es no es no reviste mucha importancia. Se mandan cuarenta, treinta, no sé cuántas cartas a todos los clubes por mera formalidad. Y luego diez días después ya se envía la lista definitiva. Nosotros vamos a seguir en esa en esa línea, porque mientras no nos digan lo contrario, hasta hasta el momento que no nos digan lo contrario, nosotros pensamos que se fue en marzo. Tengo una lectura respecto a la selección con relación, obviamente, creo que sea inevitable, ¿No? Relacionarla con la exitosa selección de Garica que clasificó al mundial. Hoy no tenemos al mejor al que fue el mejor zaguero central, ¿No? De la eliminatoria para Perú, que fue Alberto Rodríguez, sin duda, creo yo, y tampoco tenemos al mejor delantero que que apareció en Perú o que tuvo Perú en ese eliminatorio que es Paolo Guerrero. Uno es recuperable, uno ya está prácticamente, quizá le falta algo de ritmo, algo de partidos. El otro ya no está. Perú se hizo vulnerable en defensa, lo cual, a partir de del del siguiente partido contra Uruguay, se le hizo muy difícil a cualquier selección entrar a la selección peruana que se defendía muy bien, y en ataque dependíamos y mucho de Paolo Guerrero con sus segundas pelotas, con con todo lo que que transmitía como como líder. Ha sufrido, Perú, te parece mucho en estas primeras cuatro fechas, estas dos ausencias. Bueno, no tener a Paolo, no tener a Paolo este es es duro para nosotros porque significó siempre el referente o el punto de referencia cuando pasábamos en ataque. Eso decir más, creo que 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 hablaríamos de más también, porque sabemos todos la importancia de lo que lo que significa, mejor dicho, Paolo para nosotros en en lo ofensivo. En lo que sí comparto totalmente contigo también, y es un hecho irrefutable, es que nosotros nos hemos debilitado en defensa. Sí. A ver, nosotros hablábamos mucho siempre los goles de Paolo, los goles de Oreja, el gol de Hurtado contra Ecuador. Exacto. La potencia de Foquita, el talento de Cueva. De Cueva. Pero nos olvidamos que lo que mejor había hecho este equipo era defender. Exactamente. Nos olvidamos de eso y eso es en lo que estamos nosotros. Pienso yo que nos hemos debilitado un poco y Ricardo está totalmente consciente de esto. Sin lugar a dudas, tú hablas de del mudo, de Alberto. Sí, sí, sí. Pero Alberto hizo una pareja excelente con Ramos, con Ramos, con y luego han estado viniendo, han estado jugando, perdón, habrán que hacer un excelente nivel en la Argentina y regresó Zambrano. Pero, pero no, todavía, este, todavía no, no, no logramos eso que, este, que teníamos con el anterior, el anterior eliminatorio. Pero ojo, no te olvides de algo. Un equipo defiende, no solamente con sus defensores, un equipo defiende desde el centro delantero. Con todos. Y yo creo, yo creo que en eso todos nos tenemos que dar cuenta, principalmente los jugadores. Cuando dejamos nosotros de trabajar, todos nos convertimos en un equipo más. Este equipo fue grande, este equipo fue realmente importante, cuando fuimos solidarios, cuando cada uno luchaba por el otro. Tú no te dabas cuenta cuando dos jugadores del equipo estaban en condiciones que no eran los mejores, de las mejores. ¿Por qué? Porque todo el resto trabajaba para ellos. Claro. Eso es lo que tenemos que retomar. Se ha perdido un poco eso. Eso se llama, eso se llama mística, ¿no? En el fútbol. Se ha perdido mística. Pero es que no, pero es que este equipo tiene mística. Y con esa mística fuimos a un mundial después de 36 años. Nosotros lo que tenemos que recuperar es que, a ver, nosotros no somos Brasil, no somos Argentina, ni el mismo Uruguay. Ojo, yo diría hasta Colombia, que con individualidades se pueden sacar adelante un partido. Nosotros siempre pusimos esa palabra, el nosotros por el yo. Exacto. Y eso lo hizo grande este equipo. Tenemos que partir nuevamente de ahí. Ricardo está trabajando mucho en ese aspecto nuevamente. Depende de nosotros. Dios quiera que en esta fecha doble que tengamos, saquemos los puntos que nos permitan seguir en carrera, porque eso es lo más importante. Esto recién comienza. Recuerda la anterior eliminatoria. Pero ojo, ya ahora se cuidan mucho más de Perú también. Ya no va a ser, antes nos miraban y ahí nomás nos dejaban. Y cuando se dieron cuenta fue tarde para ellos. Claro, claro. Los otros rivales se dieron cuenta que, oye, y Perú ya no lo podemos controlar y fuimos al mundial. De acuerdo. Así. Acá está Silvio Valencia para preguntarte, Juan Carlos. A ver, señor Raúlitas, ¿cómo le va? No comparto muchas cosas, pero las respeto. Cuando usted dice, por ejemplo, esto recién empieza, ya vamos cuatro fechas y el equipo tiene un punto y estamos en el sótano. Cuando usted dice que nos convendría postergar o si se postergaría, ojo, vamos a jugar en junio contra, o si se jugaría, contra Colombia, contra Colombia y Ecuador. O sea, dos rivales que que creo para mí en este momento y hasta junio son superiores a Perú por donde los veamos, reitero, para mi opinión. O sea, convendría sí jugar la fecha ahora, que prácticamente con Mebol la está confirmando. O sea, no convendría la postergación. Esa es la primera pregunta. O sea, conviene jugar ahora y no es que esto recién empieza. Vamos cuatro fechas y ya nos han sacado muchos puntos. Esa es la primera pregunta. Silvio, lo que lo que trato de decir es es justamente eso. Yo comparto totalmente contigo porque eh eh estamos con la cabeza en la anterior eliminatoria en que al comienzo sacamos unos puntos y después fuimos eh una maquinita. Hoy no, hoy nos miran con otros ojos y todo se cuida mucho más de Perú. Más bien tenemos que quitarnos de la cabeza eso. Eso es lo que he querido decir cuando dicen eh eh el el tema de que esto recién empieza eh ojo con eso. Yo comparto totalmente contigo ese tema. Bueno, correcto. Eh en el tema en el tema de la suspensión de la fecha nosotros estamos listos para jugar la hora con los jugadores que tenemos. Correcto, eso está bien y nos convendría jugar, Juan Carlos, ¿Sabes por qué? Porque hay que agarrar a Bolivia y a Venezuela, no sé si agarrar en este momento tendríamos que agarrarlo para hacernos fuertes y para que junio no nos convierta en una selección ya con más puntos. La otra pregunta. Pero es que ese es el tema, lo que pasa es que ese es el tema que todavía nosotros con lo que viene pasando en Comebol y en FIFA no sabemos si se va a suspender o no esta fecha y la fecha anterior a la Copa América. Claro. Claro, claro. Entonces ese es el nosotros lo que tenemos ahora es una incertidumbre. Igual como lo que tiene con Comebol, hay una incertidumbre total en ese sentido. Lo que tenemos que esperar es que el siete de marzo definan. Para eso nosotros estamos preparados. Eso sin lugar a dudas. Nosotros estamos súper preparados para eso. Juan Carlos, a ver, dos de últimas de mi parte para dejarlo a mis compañeros. Tú en algún momento dijiste y escucho muy bien lo que siempre conversas aquí en otro medio. Lo de Jefferson Farfán. No se preocupen que Jefferson Farfán va a encontrar equipo. Han pasado cuatro meses y Farfán, tengo entendido que aún sigue esa lesión a la rodilla, no está bien. Y preocupa más que a él a nosotros porque esperamos que Farfán sea un jugador que nos brinde en estos últimos años el fútbol que él nos tiene demostrado. Mi pregunta es directa. No está siendo bien evaluado. ¿Qué pasa en esa rodilla? Y la otra, ¿cuál es el tema de Santiago Ormeño? Muy simple. Lo de Jefferson, cuando yo digo que Jefferson, cuando esté recuperado, va a encontrar equipo cuando quiere, lo ratifico una y cien veces. ¿Por qué? Porque Jefferson tiene oferta de muchos equipos. El tema es que él no quiere, porque lo que quiere en este momento es recuperarse totalmente. Claro. El asunto de la de la operación, no te olvides que él fue operado en en Barcelona, no fue operado acá. Exitosa. Yo lo sé, yo lo sé, perfectamente. Y ahora que se le echó la limpieza, ya se le hizo la limpieza acá. Y lo que él se ha propuesto es recuperarse totalmente para después él aceptar una oferta de no sé de dónde, de México, de Estados Unidos, de Arabia, de Europa, o del mismo Perú. Pero él está convencido totalmente que primero tiene que recuperarse. Ese es el caso de Jefferson. El otro, la otra pregunta que me hiciste fue la de la de Ormeño, la de Santiago Ormeño. Ormeño está en la órbita. Ormeño siempre ha estado en la órbita. El tema es muy simple. Esto es algo que que depende única y exclusivamente de Ricardo Gareca. Ricardo sabrá si lo llama o no. Ricardo los tiene, lo ve permanentemente porque nosotros tenemos un sistema del cual tú bajas partidos del jugador que tú quieras, el último que ha jugado. Y en este momento está en una situación él, digamos, de 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 lo mejor. Él él está muy bien. Si hay un momento en el cual él puede ser llamado es este, pero yo soy el director deportivo, me 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 atengo a mi trabajo, y hay que dejar siempre lo digo eso también, que Ricardo tome las decisiones independientemente que van a ser seguramente lo mejor para la selección peruana. Pero que esté en la órbita, que no te quepen la menor duda que sí. Eh Juan Carlos, ¿cómo estás? Oscar Paz, te saluda, buenas tardes. Sobre la incertidumbre que hay con respecto a una posible suspensión de la próxima fecha de la eliminatoria, hay algunas cosas que 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 no encajan y que y que no me cuadran. Primero que FIFA accede ante este pedido de UEFA, ¿no? De de no ceder a los jugadores, tomando en cuenta que FIFA es la organizadora y que la eliminatoria es parte del proceso mundialista, ¿no? Entonces ceder ante este pedido, aprovechando la cuarentena, la pandemia en el mundo, cuando ya se ha demostrado que sí se puede jugar con futbolistas que vienen del extranjero con todos los protocolos y en el mundo no hay personas más protegidas y chequeadas que los futbolistas y que se espere tomar una decisión final hasta el día siete de marzo cuando ya todas las elecciones tienen programados sus sus viajes, sus vuelos, incluso algunos van a alquilar chartes, entonces eh hay algo que que no encaja. ¿Ustedes cómo se enteraron de esto? A ver, lo lo primero que te quiero decir, Oscar, es que eh nosotros estamos eh con eh la planificación eh a tiro. La 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 planificación está ahí, ¿no? No tenemos ningún problema, no tenemos ningún cambio en ella. Claro. Nosotros seguimos trabajando porque esa es nuestra función. Nosotros ayer hemos tenido una reunión. Ya. Con eh con con Agustín, con con Oscar Chiri, todo el cuerpo técnico y Antonio. Y el que habla lógicamente. Ok. A mí particularmente me causó extrañeza que antes de esa reunión ya había salido un Twitter. Yo no tengo este eh estas redes sociales. Ya. No me acostumo. No tengo. Deberías pues tener tu Twitter para para tirar algunos comentarios chiquitos por ahí. Pero pero sí me enviaron. Sí. Un Twitter en el cual se decía sobre este asunto de que de los jugadores europeos y todo lo demás. Lo cual me me causó extrañeza. Es un Twitter eh es un Twitter hecho en Perú, ¿no? O internacional. No, no, es un Twitter de acá. Ok, ok. Es un Twitter de acá. Luego de 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 la nosotros hemos tenido una esta reunión con Agustín que nos nos puso al tanto de 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 todo esto. Claro. Quería saber cuál era la opinión sobre todo el cuerpo técnico y y nuestra, ¿no? Mía y Antonio. Le hicimos saber eso. No puedo decir más porque es una reunión privada. De acuerdo. Por eso es que cuando yo digo. Éxitosa. Tenemos que esperar hasta el siete de marzo. Pero yo después de esto también como a mí me causó extrañeza este este esta información, este Twitter, ahí me gusta leer. Y me metí a Argentina, me metí a Uruguay, me metí a Brasil, no. Metí a Chile, me metí a Ecuador, me metí a Colombia, me metí a Paraguay, me metí también a Venezuela. No hay nada. Los únicos países que no me metí fue por Libia y y y y Brasil porque ya lo dejé ahí. Y en ninguna había esta información. Es verdad. En ninguna. En ningún lado. Yo lo voy a encontrar una incidencia, Juan Carlos. A ver, hoy en la mañana también sorprendido por esto porque imaginé que después de de enterarnos de esto, hoy esta información va a tener mayor repercusión y rebote a nivel internacional. Y que me comuniqué con con dos personas de dos federaciones, ok, y me dijeron no sabemos nada. Es más, estamos planificando todo, hemos pagado la mitad de un charter para que la selección pueda viajar y no estamos absolutamente informados sobre este tema. O sea, solo Perú conoce esta situación. Por eso que hay algo que no encaja. Es bastante raro. Bueno, por eso por eso es que yo lo lo único que te puedo decir es que nosotros seguimos trabajando. Sí. De acuerdo a la planificación y y salvo que nos digan que hay un cambio en los próximos días o como te digo hasta el 7 de marzo. Claro. Este cambiaremos. A menos que. A menos que. A menos que el presidente de la federación tenga información de primera mano directamente de FIFA y sea el único que se ha enterado y los demás hasta el momento no reciben ninguna notificación, ¿no? Bueno, como te digo, nosotros hemos conversado ayer con Agustín este tema. Eh yo te vuelvo a repetir. Las cosas que conversamos al interno yo no puedo. Se entiende. Cometer la incidencia de decir qué es lo que se ha conversado. Entonces eso ya parte del departamento de comunicación de la federación. Ok. Ok. Eh una pregunta, Juan Carlos, este tú tuviste palabras muy duras con algunos jugadores de de la selección. Exitosa. Diciendo de que todavía estaban con la fiebre mundialitis, que estaban pisando huevos, que no estaban afrontando la situación como se debía. Incluso, no sé si esa ese concepto lo sacaste cuando viste ese enfoque a Gareca siguiéndolo todo el partido y que reputeaba a los jugadores, algunos sobre todo, ¿no? De de que se va a la derecha y no viene al medio. O sea, como que no le hacían caso y al final se da la media vuelta y termina dándole la espalda al partido casi todo el segundo tiempo con Argentina. ¿Tú crees que el remesón de las derrotas de por sí eh tienen que hacer volver esa mística Perú o hay que remarcárselas a los jugadores? A ver, eh yo no creo haber sido duro con los jugadores, simplemente creo haber sido honesto más bien con ellos. Si si hay eh dos personas que acá pueden decir las cosas como realmente la sienten, una es Ricardo Gareca, que es el responsable técnico de la selección, y otra soy yo que soy el responsable del área deportiva, políticamente hablando, si lo quieren decir así. Eh ustedes reconocen a mí, este a mí me han dicho hasta paternalista y cosas por el estilo, yo soy buena gente, yo soy muy buena gente, pero cuando veo que las cosas no van bien hay que decirlas, hay que decirlas. El tema es que este asunto de la selección no se nos puede escapar de las manos y todos tenemos que retomar el nivel que teníamos. Claro. De que empezamos a trabajar, todos, todos. Yo siempre he dicho que los pequeños detalles son los que hicieron que clasifiquemos a la Copa del Mundo y creo que era el momento de mi parte para salir y comentar eso porque yo no tengo la posibilidad de tenerlos todos los días a los jugadores. Cuando nosotros somos técnicos de un club o directores deportivos de un club, los tienes todos los días. Claro. Pero cuando eres de la selección, uno se va a Arabia, otro se va a Francia, el otro se va a Brasil, el otro se va a a a México, el otro se va a Estados Unidos, y y se se diversifica todo esto. Entonces yo yo te vuelvo a repetir, creo que yo hice mi trabajo y y seguiré haciendo mi trabajo. Para mí por encima de todo está la selección. No hay nadie tan importante para que esté por encima de la selección. La selección es lo más importante y si tenemos que retomar el nivel, si ganamos o perdemos después este. Se puede dar. Pero pero le entrega le entrega en la cancha en lo que no se puede perder. No superarán, pero pero si nosotros no volvemos a hacer lo que desde un primer momento fue este equipo solidario, un equipo de conjunto, un equipo humilde en el buen sentido de la palabra, donde un jugador trabajaba para ayudar al otro y todo lo demás, que lo lo hicimos en un determinado momento, entonces sí es complicado. Y las cosas hay que decirlas y no pasa nada. Los jugadores lo han tomado bien. Me parece que lo han tomado bien y bueno, ojalá que reaccionemos. Ok, firmas cuatro de seis. El cuatro de seis sería un puntaje muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Sin lugar a dudas. Ok, ok. Bueno, ojalá que sean seis de seis, ¿no? Nunca hemos ganado en la paz. Ojalá. Esa es otra cosa. Ojalá. Ganamos en Goruro, pero no ganamos en la paz, carajo. Listo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, Gonzalo. Un gustazo. Igualmente. Cuídense que eso es muy importante. Igualmente. Gracias. Ok, un fin de semana. Chao, chao. Nos vemos.